hoy somos de independencia aquí en colombia y les quiero contar cómo hicimos para hacer esta paloma que estamos viendo acá de una forma pues sencilla y a la cual pues también le coloque un jarrón que en este caso pues es típico de aquí con la independencia y la paloma de la paz aunque esta paloma que están viendo acá es una paloma la tradicional que nosotros vemos casi en todas partes del mundo lo primero que vamos a hacer es ir a la parte superior vamos a darle en crear y le vamos a dar sí aparece inmediatamente esta esfera en la parte de nuestra escena vamos a eliminar esta espera y lo va a dar en añadir vamos a crear en este caso un cilindro y aquí en la parte de sus propiedades cuando nosotros vamos al cilindro si lo tocamos aquí en la parte superior nos aparecen tres puntos aquí lo que va a hacer con el cilindro es bajar la cantidad que tiene de división la topología porque cuando yo el aumento la post subdivisión vamos a ver que se queda totalmente digamos con una forma medio redonda y eso va a depender de cómo nosotros estemos utilizando nuestro cilindro en la topología en este caso la dejé en 4 y ahora ya que la tenemos simplemente la va a alargar un poco y la vamos a dar voxel que es volverlo editable cuando se vuelve editable recuerden que aquí ya sale todas las herramientas disponibles para poder modificar nuestro diseño el cuerpo en esta paloma vamos a darle acá al lado derecho vamos a seleccionar esta esfera que tenemos acá y le vamos a dar en clonar entonces vamos a seleccionarla aquí en la izquierda clonar aquí en captura tenemos para que gire en 90 grados exactos y esto es para poner la parte que sería de acá atrás del cuerpo que vamos a dejar un poco más grande y un poco más ancha para que quede cubriendo el cuerpo luego de que ya tenemos estas dos partes podemos crear también la parte de las alas y es que las alas resultan siendo lo mismo el mismo cuerpo vamos a clonarlo lo vamos a hacer a poner un costado dejamos más delgadito y lo vamos a dejar más pequeño este lo vamos a juntar al cuerpo para mirar qué tan está el tamaño entonces lo voy a poner un poco más pequeño y un poquito más ancho para que no nos queden tan delgadas nuestras alas a estas alas en la parte superior de nuestra escena vamos a ver donde dice añadir y le vamos a dar en repetidores espejo esto hace que quede de la parte izquierda y derecha y esto ya nos permite tener las dos alas voy a deshabilitar el capturar para poder mover estas dos alas cuando yo a empezar a hacer estos modelados me gusta de una vez dejar la posición de nuestro punto de pivote que aquí está a la izquierda y le podemos dar acá en donde está normal está alinear lo podemos ver hacia la punta de nuestra ala para que cuando yo deshabilite el pivote nos vamos a dar cuenta que ya podemos mover estas partes como si fueran un ala de nuestro personaje la parte de la cabeza de nuestra paloma resulta que aquí en la parte de arriba es muy redonda es más seleccionar la herramienta mover vamos a darle un poco más grande tengo habilitado simetría y vamos a hacer que quede un poquito más ancha nuestra cabeza así le damos con un poquito de redondez y que en la parte de arriba que un poquito digamos que más pequeñito entonces ya lo tenemos de este modo y vamos a mirar por los costados para que nos quede el mismo modo entonces voy a hacer que quede un poco más ancho por acá un poco más ancho por este costado y hasta generar como esta parte un poco más redonda de nuestra paloma aunque estamos viendo acá que digamos que no se verá exactamente parejo cuando utiliza la herramienta suavizar en este caso la tengo una intensidad de 13 mil o 10 mil y si yo lo suavizo se van a dar cuenta que ya queda más redondeado y perfecto nuestra parte de nuestra paloma podemos ir probando de varias formas la idea es como ir buscando cuál es la forma la cabeza que nosotros preferimos para poder tener esa parte del cuerpo pues de nuestra paloma luego ya que ya tenemos esta parte de nuestra cabeza vamos a seleccionar el cuerpo vamos a dejar un poco más delgado y vamos a agregar nuestros ojos en la parte superior añadir esferas le ponemos aquí para el tamaño corremos a la derecha la dejamos más pequeña y un poco más aplanada y la acercamos al ojo de nuestra paloma a la cabeza de nuestra paloma la dejamos más o menos así vamos nuevamente a nuestra escena añadir espejo y ya nos queda izquierda derecha a este lo clonamos lo sacamos un poco una de las esferas que esté clonadas porque por acá esa sería la parte negrita de nuestra paloma que sería la parte de nuestros ojos la paloma le vamos a hacer un poquito la cabeza más grande y nuestros espejos o nuestro mirror los vamos a subir para que queden un poco más en la parte de arriba un poquito más al centro y si se dan cuenta aquí ya nos quedan un poco por fuera entonces vamos a seleccionar las dos esferas que están aquí en la parte de adentro para irlas moviendo hacia adentro irlas rotando y que nos queden más cerca pues a nuestra cabeza luego vamos a colocar la parte que es la boca y simplemente cogemos el cuerpo lo clonamos lo subimos aquí a la parte de adelante dejamos más pequeño y con la herramienta de recortar vamos a utilizar el rectángulo para cortar justo la mitad esta parte la vamos a seleccionar y la vamos a poner un poco más abajo y más adentro este mismo lo vamos a clonar y le vamos a poner el capturar para rotarlo en como tal 180 grados para que nos quede más pequeño y lo colocamos aquí cerca a la boca pues de nuestro personaje luego vamos a agregar una esfera porque las palomas tienen en la parte de cerca al pico traen como una bolita aquí en la parte superior y esta yo por lo general la dejé así un poco más chiquita y un poco más angosta entonces ya tenemos esta parte solo tenemos que cuadrar un poco más los ojos entonces vamos a mirar nuestros ojos que son las dos esferas que teníamos acá vamos a rotarlas deshabilitando el capturar para poder tener un poco mayor control sacamos un poco y las voy a dejar un poco más aplanadas ya tenemos aquí la parte como base de nuestra paloma ahora nos faltaría la parte de la cola que en este caso yo utilicé la herramienta de tubo creé una ruta moví la ruta en el punto verde puedo crear que ya me aparezca lo que es el cilindro en la parte superior hay una parte que se llama radio y esto le puedo dejar una punta delgada y la otra gruesa acá en sus tres puntos de sus propiedades podemos hacer lo mismo que hicimos antes que es bajar la topología y subirla por subdivisión para que cuando la bajemos tanto pues nos queda como este modo que la estamos viendo acá aquí en este momento estamos dentro de una simetría que es la misma de los ojos por eso me aparecen dos ahora si yo las junto las roto y puedo utilizar la herramienta que se llama alinear y es para poder tener los controles de nuestro desplazamiento que quede igual y si se dan cuenta aquí ya tenemos la parte de la cola de nuestra paloma vamos a bajarlas un poco más grandes y la vamos a volver editable para que cuando yo seleccione una de estas y le quite el alinear vamos a poder modificar el ancho de esta para que no quede tan ancha luego de que ya la tenemos de este modo lo que voy a hacer ahora es tener una más pero por fuera de la simetría entonces voy a clonarlo y voy a sacar le vamos a clonar y vamos a sacarlo de esta simetría porque esta va a estar aquí en el centro estas mismas que están acá yo las suelo clonar porque son las mismas que va a utilizar en la cabeza entonces cuando estoy aquí en la cabeza simplemente vamos a rotar la parte de nuestra paloma y le vamos a poner dos de estas aquí en la cabeza lo clonamos y lo desplazamos para poderlas dejar aquí por lo general esta la deja un poquito más pequeña y si se dan cuenta ya tenemos ahora si ya más forma en nuestro personaje para las alas suelo utilizar la herramienta de recortar y lo utilizo en lazo porque quiero que me queden como unos pequeños agujeritos en mis alas para luego cuando ya estén así utilizo la herramienta que se llama suavizar aquí en la parte superior mirar que este el trazo en agarre dinámico y lo suavizo un poco ahí siempre me gusta dejar como solo dos más o menos de este modo ahora ya faltaría es agregar color para poder tener un poco más de sentido entonces voy a agregar el color de nuestra parte de nuestro ojo vamos a dar pintar todo como se ve en estos cuadritos puedo darle voxel ir a suavizar bajamos un poco la intensidad de suavizar por ahí a 400 500 y dejamos esta parte totalmente lisa seleccionamos las otras partes del cuerpo todo hay que volverlo editable entonces le vamos a dar en voxel y empezamos a seleccionar nuestros personajes para poder empezar a colocarle un poco más de color en este caso está metálico vamos a bajar el metálico y vamos a ir buscando los colores que queremos que en este caso era un morado como oscuro le vamos a pintar el cuerpo tiene un color más gris y azulado las alas las vamos a dejar un poco azules aunque ahorita las pintamos unas líneas la cabeza la podemos dejar del mismo color que en la parte del cuerpo le vamos a dar aquí pintar y esta es la parte del segundo mechón vamos a seleccionar del color que está la parte de abajo de nuestro cuerpo los picos van a ir de color como anaranjados o amarillos por acá que sería este aunque lo voy a dejar un poco más naranja por acá y el de abajo lo dejamos exactamente igual el pico no suele ser totalmente recto entonces yo a veces lo selecciono lo voy a suavizar y le doy dando un poco digamos de redondez a esta parte del pico así ya tenemos una buena parte de nuestro personaje ahora la parte de la cola vamos a colocarle el color morado que tiene la cabeza selecciono la cola y le vamos a dar pintar para ir alternando como entre los colores que tiene el cuerpo así nos queda como una armonía del color de estas partes de nuestra cola en esta parte del ala voy a utilizar la herramienta pintura y le voy a colocar unas líneas para poder hacer como un estilo del ala para que quede un poquito diferente y acá en esta tinta entonces así es que nosotros tenemos una paloma de una forma muy sencilla y que luego más adelante si nosotros queremos también podemos animarla para que nos quede un poco más interesante recuerden que para poder sacar un render que valga la pena vamos a ir aquí en la parte superior donde dice calidad post procesado y ya nos damos cuenta que aquí ya tenemos un mejor renderizado de como veríamos nuestra paloma o como se vería digamos las texturas de nuestra paloma si les ha gustado y si tienen alguna pregunta déjenmelo aquí en los comentarios y nos vemos en un próximo video chao un próximo video